En este video, les mostraré paso a paso cómo importar reseñas de CG Dropshipping a Sopify. Ahora, han buscado este tema y nadie hizo un video sobre esto, así que pensé, ¿por qué no hacer un video para poder ayudarlos a resolver este problema? Ahora, para importar reseñas de CG a su tienda Sopify, lo primero que deben hacer es descargar Extreme CSD. Ahora, si están usando Windows 10, solo quieren abrir su tienda Microsoft y buscar Extreme CSD. Ahora, la razón por la que necesitan descargar esto es porque vamos a descargar las reseñas de CG. Ahora, esto tendrá sentido en unos segundos, solo sigan estos sencillos pasos. Ahora, lo primero en la parte superior, muchachos, quieren abrir su tienda Microsoft y buscar Extreme CSD. Ahora, esto es exactamente lo que necesitan descargar, muchachos, se llama Extreme CSD. Ya lo he descargado, ahora quieres hacer clic en descargar, dice para mí abrir porque ya lo descargué. Ahora, después de descargarlo, muchachos, solo quieren cerrar esto, ni siquiera tienen que abrirlo. Les mostraré cómo pueden usarlo en unos segundos. Ahora, quieren ir a su cuenta de CG y quieren encontrar el producto del que quieren obtener las reseñas. Entonces, por ejemplo, tengo como, esta es la cantidad de productos que tengo. Ahora, pueden importar cualquiera, como pueden ver aquí, déjenme revisar la tienda en línea. Como pueden ver, tengo como dos productos. Ahora, quiero importar reseñas a este producto, como pueden ver, quiero importar reseñas a este producto. Ahora, lo que necesitan muchachos ahora es que quieren ir a su CG y quieren encontrar ese producto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Incluso si no encuentran el producto, por supuesto tienen que encontrar ese producto exacto en CG porque probablemente estén usando CG para realizar envíos directos en SoPiFi. Entonces, quieres encontrar el producto y quieres desplazarte hacia abajo. Si te desplazas hacia abajo, verás aquí las reseñas de los compradores. Ahora, si el producto no tiene ninguna reseña, quieres buscar otro producto que sea similar al tuyo, pero si no pudiste encontrar ninguna reseña, mira este video, te mostraré otra solución. Bien. Ahora, si no puedes encontrar las reseñas, quieres hacer clic en reseñas de expertos, como puedes ver. Ahora, como puedes ver, este es el archivo. Bien. Ahora quieres presionar y mantener presionado el archivo y arrastrarlo a tu escritorio aquí. Ahora, lo que tienes que hacer, muchachos, es dejarlo aquí. Bien. Como puedes ver, ahora vamos a ir a SoPiFi. Bien. Y quieres ir a configuración en la parte inferior izquierda y quieres hacer clic en aplicaciones y canales de venta. Y quieres hacer clic en la tienda de aplicaciones de SoPiFi en la parte superior, en la parte superior, a la derecha. Y quieres descargar esta aplicación. Se llama reseñas de productos. Bien. Sí. Y luego quieres nombrarlo. Quieres seleccionar el escritorio y quieres nombrar el archivo, por ejemplo, reseñas. Bien. Haz clic en guardar. Muy bien. Ahora todo está completo. Ahora, si el identificador del producto es muy largo, no puedes copiarlo. Entonces lo que tienes que hacer es cambiar el nombre. Bien. Después de importar el producto, quieres hacer el nombre más pequeño porque este es el identificador del producto. Bien. Como puedes ver, ahora quieres hacer el nombre de manera que puedas copiarlo fácilmente o pegarlo fácilmente en el identificador del producto aquí. Ahora, después de terminar, quieres ir a tu SoPiFi. Bien. Y como dije, quieres hacer clic en importar reseñas después de abrir las reseñas de productos. Por supuesto, después de abrir las reseñas de productos, como te mostré cuando hago clic en importar reseñas y quieres hacer clic en elegir archivo. Y este es el archivo que se llama reseñas. Espero que tenga sentido. Cuando hago clic en importar reseñas y eso es todo. Ahora, lo que deben hacer, muchachos, es volver a cargar la página. Bien. Y aquí encontrarán las reseñas. Bien. Ahora dice aquí publicadas. Si dice no publicadas, deben hacer clic en publicar y publicar eso. Bien. Se verá así. Bien. Voy a volver. Voy a volver a cargar la página. Se verá así. Bien. Se verá como no publicada. Deben hacer clic en eso y en publicar en la parte superior derecha. Y así es exactamente como pueden publicar reseñas en su SoPiFi. Esta es la reseña. Bien. Estas son las estrellas. Cinco estrellas. Entonces, si tienen alguna, ahora, si no encuentran las reseñas, como si no pueden encontrarla. Si no pueden encontrar las reseñas en CG, entonces hagan clic en el video en la pantalla. Puedes encontrar ese producto exacto en AliExpress y puedes importar reseñas de AliExpress a tu SoPiFi, porque puedes encontrar ese producto exacto que has importado de CG. Puedes encontrarlo en AliExpress. Ahora dale me gusta a este video y haz clic en el video que aparece en la pantalla. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!